es una bonita experiencia porque más que todo nosotros al ser de esta carrera tratamos digamos más que todo mi objetivo es tratar de que la gente se entere de la gran diversidad de cultivos que hay es por eso que yo lo que he tratado de hacer en la vereda de mi casa es tratado de diversificar bastante plantas de maíz de girasol de rábano lechuga nabo sin número de cosas entonces de esta manera la gente se puede dar cuenta que hay gran variedad de alimentos y más que todo el color de los alimentos mucha gente sólo está acostumbrada al maíz color amarillo también maíz color morado negro así mismo los tomates que son no solamente el rojo grande también también pequeños amarillos hay gran variedad o sea más que todo estoy con ese con esta línea de que la gente se entere de la diversidad de alimentos que hay es un gran aporte más que todo por los conocimientos y más que todo es en la cuestión de ver alguna alternativa como repeler algunos insectos plagas más que todo yendo por la por la línea del orgánico para que este alimento no más que o sea sea más más nutritivo y no sea dañino para nuestra salud yo actualmente pues tengo esta sendía, cilantro, tengo lechuga tenemos tomate, pimientos, es una gran variedad de plantas en realidad he ocupado cosas recicladas no necesariamente he comprado una seta y pues así he tenido en mi terraza, he ejecutado muchos plantas y y y y y